Mi nombre es Shirley Echeverría, soy egresada del programa de Ingeniería Electrónica, el programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Norte a través del convenio de doble titulación con la Universidad del Sur de la Florida. Me gradué de la Universidad del Norte en el año 2009. En el año 2011 me gradué de la maestría también en la Universidad del Sur de la Florida en Ingeniería Eléctrica y en una especialización en Gerencia de Tecnologías. Luego de ahí comencé a trabajar en la empresa Comis y trabajé seis años en el Departamento de Controles y de Ingeniería del Cliente. Mientras estaba trabajando en ese departamento, obtuve mi MBA del Kelly School of Business de la Universidad de Indiana. En estos momentos soy System Validation Líder por programas heavy-duty en Ohio. Yo en un principio, cuando estaba en el colegio, era muy buena en las matemáticas, la física y sobre todo en química. Me llamaba mucho la atención química y siempre me interesé por las ingenierías. Entonces, según yo, cuando me iba a graduar, iba a estudiar de Ingeniería Química. Me inscribí en muchas universidades, en todas las universidades me fue bien y fui aceptada. Pero para aplicar a la Universidad del Norte, como la Universidad del Norte no ofrecía este programa, decidí aplicar al programa de Ingeniería Electrónica. Una vez estando en el programa, creo que amé todas las materias relacionadas con programar, con circuitos, con electrónicas. Todas las materias en las que nos tocaba construir proyectos, a mí me encantaban. Y cuando terminé el programa y después cuando me uní al ámbito laboral, yo pensando como que ¿qué hubiese hecho de mí si hubiese sido Ingeniera Química? O sea, no me veo siendo Ingeniera Química en estos momentos. Y creo que todas las cosas en la vida pasan por algo y me siento muy satisfecha de haber escogido esta carrera. Y ya, como te digo, no me veo en otro lado que no sea como Ingeniera Electrónica y Ingeniería Electrónica. ¿Qué más me gusta de mi trabajo actualmente es que logro trabajar con gente que está en muchas disciplinas? No solamente con Ingenieros Eléctricos, Electrónicos, Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Aeroespaciales, mejor dicho, lo que te puedas imaginar. Y obviamente también personas de marketing, de otras áreas de negocios y muchos líderes de todas las diferentes partes de la empresa. Lo que hago actualmente es ser líder de la validación de diferentes programas. Entonces, como de pronto si te puedes imaginar, para validar tienes que tener en cuenta cómo se usa el producto, cuáles son los componentes del producto, a dónde se va a vender el producto, en qué condiciones se va a utilizar el producto. O sea, todas estas variables no las puedes conseguir tú solo. Siempre tienen que venir de todas estas demás personas que son expertas en todas esas piezas. Entonces, eso es lo que más me gusta porque aprendo de muchas áreas y interactúo con muchísima gente. En el futuro me veo, primero que todo, siendo la mamá de mis hijos, acompañándoles en todas las cosas que ellos tengan del colegio, enseñándolos con ejemplo cómo ayudar a su comunidad, cómo ayudar a otras personas a salir adelante y alcanzar su máximo potencial. Viviendo diariamente también mis valores en el trabajo, de integridad, de dar siempre lo mejor de mí para sacar ya sea la organización o cualquier proyecto que esté emprendiendo dentro de la compañía adelante. Siempre preocupándome por los demás, también en el campo laboral es muy importante siempre trabajar en equipo y que las personas sientan que tú te preocupas por ellos, que no solamente las decisiones son tuyas, sino que son decisiones de todos. Y de esa manera es que se pueden alcanzar las mejores decisiones. Entonces, en esos tres aspectos veo basada mi vida en el futuro. Fundamentalmente, para mí, y creo que como muchos nos podemos dar cuenta, sobre todo en estas condiciones en las que estamos ahora, estas carreras han impulsado que el mundo no se pare en las situaciones en las que estamos ahora. Estos son las carreras que han impulsado que podamos seguir trabajando, que los doctores puedan seguir salvando vidas, que todos nos podamos comunicar con las demás personas, ha sido gracias a este tipo de carreras. Entonces, yéndonos al tema de por qué las mujeres también deberíamos estudiar este tipo de carreras, es al no hacerlo, simplemente estamos limitando el progreso que puede alcanzar el mundo. Estamos limitando el desarrollo tecnológico, porque nuestros puntos de vista son diversos y son variados que los que tienen los hombres. Entonces, este tipo de diversidad es muy importante también traerlo a estas áreas y ayudar a dar esa otra perspectiva, esos otros puntos de vista que no han sido dados hasta el momento y que van a ayudar mucho más a seguir avanzando en todas las áreas de la tecnología, de la ciencia, de la ingeniería. Y muchas, mucho más ahora, muchas empresas también se están dando cuenta de esto y tienen como parte de sus políticas ayudar a las mujeres en sus necesidades para que puedan no solo entrar, sino seguir en la fuerza laboral por más tiempo. Entonces, este es un buen momento para que nosotros aprovechemos y sigamos construyendo nuestros sueños y sigamos aportando a toda esta área que tanto nos necesita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.